¡Hey Rosa! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a esto que es Estupideando 6! ¡Adventure Time! ¡Maldita basura! ¿Cómo vamos a maturar a tu perra? ¡Abajo mi vida! ¡La vas a matar, perro! Entra que sos un güero y todo se entreguen. ¿Por qué? Porque es la gracia del señor. ¡Vos eres un payaso! ¡Esto es en serio! ¿Yo te estás tragando ese palo? ¡I'm a king for you! ¡No manches güey! ¿Cómo van a ser las güey? ¡Se murió! ¡Daisy! ¡Un tigre con problemas de garganta! Estupideando ¡Sopate! ¡Seis! Un año después de Estupideando 5 ¿Para qué es esa máquina? Pelando un lucho ¡Este es la máquina! ¡Sopate! ¡Mmm! ¡Cómo va a querer comer? ¡Bien raspadita! ¡Sin pelo! ¡Mmm! ¡Cómo va a querer jugar masi! ¡Al otro! ¡Al otro! ¿Al que parece Benito jugar? ¿Al Benix? ¡Mira! No, 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 no.